Quiero una noche más Quiero una noche más Quiero una noche más Por favor, quiero una noche más Te espero, quiero una noche más Me faltas, quiero una noche más Te extraño, quiero una noche más Somos un dúo perfecto que se ama Yo me siento muy solo en esta cama Pero noto tu presencia que me llega Con un soplo de tu vida que se entrega Tú me hablas con mi voz, sé que eres tú Me acaricias con mis manos, sé que eres tú Y mis lágrimas son tuyas, me las das Y mis risas también tuyas al final Y sigo soñando solo en mis noches A veces bailo solo o contigo A veces me desespero sin ti Pero siempre me acompañas de noche Tengo razones para estar feliz Pero las pierdo cuando no estás aquí Es muy hermoso cuando estás conmigo Y cuando no estás la vida es un castigo Somos un dúo perfecto que se ama Yo me siento muy solo en esta cama Pero noto tu presencia que me llega Con un soplo de tu vida que se entrega Y sigo soñando solo en mis noches A veces bailo solo contigo A veces me desespero sin ti Pero siempre me acompañas de noche Tengo razones para estar feliz Pero las pierdo cuando no estás aquí Es muy hermoso cuando estás conmigo Y cuando no estás la vida es un castigo Somos un dúo perfecto que se ama Yo me siento muy solo en esta cama Pero noto tu presencia que me llega Con un soplo de tu vida que se entrega Por favor, quiero una noche más Te espero, quiero una noche más Me faltas, quiero una noche más Te extraño, quiero una noche más Te extraño, quiero una noche más